Para todo el norte del Perú Con las campesinas de Cajamarca Al cantar esta canción te recuerdo Este pobre corazón está deshecho Mi pensamiento me dicta que te quiero Siempre te llevo presente en mi pecho Siempre te llevo presente en mi pecho No hay cosa que más alegre en la vida No hay cosa que más alegre en la vida Como estar enamorado y amar tanto Como estar enamorado y amar tanto Mi palabra que te di es tan firme Mi palabra que te di es tan firme Amorcito te amaré todo el tiempo Amorcito te amaré todo el tiempo Arriba Cutervo, Chota, Bamba Marca Y todo Cajamarca Goza la vida Laura Díaz Arriba Carapoto Ay vida, vidita mía que me has hecho Ay vida, vidita mía que me has hecho La dulzura de tu amor voy sintiendo La dulzura de tu amor voy sintiendo Que noche seré esta noche tan dichosa Que noche seré esta noche tan dichosa En una cama los dos floreciendo En una cama los dos floreciendo Confirmaremos los dos contigo Cuando se llegue la fecha verás Conmigo serás feliz por siempre Y en los brazos de tu amante gozarás Confirmaremos los dos contigo Cuando se llegue la fecha verás Conmigo serás feliz por siempre Y en los brazos de tu amante gozarás Baila, vidita mía Otra Rompe el piso María Cáceres Baila, vidita mía Otra Rompe el piso María Cáceres